Bienvenidos a CanComic, mis cosicas y cosicos del Pantano, vuelve el buen de ser Robin y Batman, con este equipo creativo que me mola tanto, Jeffrey Mays y Dustin Enguyen, en obras como Ascender y Descender dentro del cómic independiente americano, que la verdad que me encantaron, y bueno, vamos a ver este pequeño trabajito, que la verdad que es muy pequeñito, o sea, esto no pretende ser ninguna gran obra, ni nada por el estilo, es quizá ese homenaje, ¿no?, de Jeffrey Mays y Dustin Enguyen al personaje de Robin, del Robin original, de Dick Grayson, jugando un poquito con su origen, cambiándolo un poquito, ya que va a unir un poco esa historia, digamos, en el circo Halley, con sus padres y con el personaje de Grayson ahí de jovencito, con el de Killer Croc, que sí que es cierto, que también tenía como un cierto origen circense y tal, pues aquí lo van a unir y va a ser el villano principal de esta historia, vamos a ver que algo tenían en común. Pero más allá de eso, que va a ser el típico villano al que se van a enfrentar, que tampoco va a ser algo súper relevante, tendremos pues esos primeros meses o primer año de Dick Grayson con Batman, vemos un poco pues esa dureza, ¿no?, que tiene con este niño que acaba de recoger, el personaje de Alfred, que es un poco el más humano, es un poco esa parte que, por ejemplo, en próximas reseñas que vamos a ver en el canal, como es en Iwin de Tom Taylor y Bruno Redondo, vemos que es esa figura tan importante, ese padre realmente, tanto para Bruce como para el resto de los Robin, que le va a apoyar en todo momento, es quizá la parte que a veces me ha gustado del cómic, y como os digo, es una historia muy pequeñita que nos va a contar esos primeros días, un poco cómo se, el origen del uniforme, un poquito esas primeras misiones, un poco esa rebeldía que ya se empieza a ver, en la que se intenta un poco separar de Batman, y con alguna que otra parte un poquito más original, en la que veremos que el camino de Dick Grayson se va a cruzar con la de los jóvenes titanes, ¿no?, que luego acabarían formando ese grupo, un poquito la Liga de la Justicia, pero la historia acaba muy rápido, acaba enseguida, me da la sensación de que falta algún numerillo, yo no sé si paso aquí algo, o si simplemente solo querían contar esto, así que, como os digo, a nivel guion tenemos algo muy sencillito, que tampoco va a volar mucho la cabeza, pero a mí lo que de verdad me gustaba de esto, lo que de verdad tenía yo ganas de, que hizo que me lo compraba finalmente, es el dibujo de Dustin en Guggen, que me gusta muchísimo, ya lo hemos visto en algunas que otras etapas de Batman, Detective Comics, vimos que también dibujaba, pero aquí tenemos su estilo característico, de ahora, en obras como Alcender y Descender, un poquito este rollo acuarelesco, un poco difuminado, que tanto mola, y es un poco lo que más gracia me ha hecho de este cómic, o sea, si a nivel visual os gusta, si también os gustan esas obras, creo que en Academia Gotham también aparecía Dustin en Guggen, con este estilo ya, si os gusta un poquito esta dupla, si os apetece un poco, ahora que ya han acabado Alcender y Descender, ver cómo harían un trabajito con Batman y Robin, que un poco puede engrosar vuestra propia continuidad, de lo que es este primer Robin, para mí mi Robin favorito, pues es un trabajito interesante, pero como os digo, sobre todo a nivel visual, con la historia se queda un poquito corta, así que nada, mis cositas, como siempre, un buen like si os ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos, si os venís muy arriba, si es miembro de Arda Pantanil y no me pretenéis a los cómics, con más recetas, más directos y más cositas, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!